Hola, buenos días, saludos de nuevo para todos mis alumnos del Julio Cortázar, de los grupos 3, 4 y 5 de yoga y también para los del grupo 3 del centro pedicocho. Vamos a continuar con estas sesiones cortitas para poder practicar yoga en casa. Nos colocamos de pie, juntando los deditos gordos de los pies, abriendo bien los pies, estiramos la espalda, bajamos los hombros y comenzamos a hacer un saludo al sol. Podemos hacer el saludo al sol pasando por el plato inclinado o podemos hacerlo desde la postura del grato. Elegir cuál es la opción que mejor os conviene hoy y repetir los saludos por lo menos 3 veces o 5 veces para calentar bien el grupo. Yo ahora solo voy a hacer uno con variantes. Bien, fijamos los pies, expirar, manos juntas al centro del pecho. Inspirando, subimos los brazos arriba y alargamos la colina. Flexionamos los codos y nos cogemos los codos, cada mano el codo contrario. Y al exhalar plegamos el tronco, estirando el culo hacia atrás y los brazos hacia delante. Media flexión, manteniendo el culo hacia atrás y los brazos hacia delante. Alargar la columna, buscar espacio y exhalando terminamos de bajar en la flexión, soltamos las manos para colocarlas a los lados de los pies. Inspirando, pierna derecha atrás. Apoyamos la rodilla y subimos el pecho. Aseguraros que la rodilla izquierda está encima del tobillo y estirar la espalda. Reteniendo, apoyamos las manos y llevamos la otra pierna atrás. Plano e inclina, talón atrás, pecho alante. Al exhalar apoyamos rodillas, pecho y frente en el suelo. La cadera un poco elevada. Con la siguiente inspiración, bajamos la cadera, estiramos las piernas y elevamos el pecho arriba, los hombros atrás. Empujar desde los muslos, desde los pies. Al exhalar, meter los deditos de los pies arriba y atrás las caderas. Estiramos la columna. Con la siguiente inspiración, llevamos la pierna derecha hacia delante entre las dos manos y apoyamos la rodilla izquierda en el suelo. Estiramos la espalda, alargamos los costados. Subimos el tronco, juntamos las palmas de las manos y giramos hacia nuestro lado derecho apoyando el codo izquierdo sobre la rodilla o el muslo. Codo derecho arriba, girar el tronco. Buscar la rotación de la cintura y de la espalda. Apoyamos ya las manos en el suelo y con la siguiente inspiración traemos el pie izquierdo hacia delante. Flexionar las rodillas, extender los brazos y subir alargando hasta arriba. Exhalar, juntamos las manos y soltamos. El mismo ejercicio lo repetimos con la pierna izquierda. Expirar, manos juntas. Inhalando estiramos los brazos y desde arriba flexionamos los codos y nos cogemos los codos por los lados. Abrimos bien esa espalda, la alargamos y al exhalar flexionamos las rodillas y de nuevo media postura, media flexión. El pecho mira hacia el suelo, los codos tiran hacia delante y el culete hacia atrás. Alargar bien la columna y exhalando terminamos de bajar. Colocamos las manos en el suelo y hacemos que los istiones suban hacia el techo. Inspirar, pierna izquierda atrás. Levantamos el techo. Reteniendo apoyamos bien las manos y llevamos la otra pierna atrás. Plano e inclina. Miramos medio metro por delante, tiramos del talón atrás. Al exhalar apoyamos rodillas en el suelo, pecho entre las manos, barbilla o frente. La cadera un poco elevada. Inspirando bajamos la cadena, estiramos pierna hacia un peines y deslizamos el techo. Atrás los hombros. El pubis clavado al suelo y los muslos también. Al exhalar metemos los deditos de los pies arriba y atrás las cadenas. V invertida. Queremos subir los istiones y empujar con cada dedo de la mano. Con la siguiente inspiración, pierna izquierda hacia delante apoyando la rodilla derecha para levantar el pecho. No arruguéis las costillas. Mantener largos los costados. elevar el pecho, juntar las palmas de las manos y giramos hacia el lado izquierdo apoyando el codo derecho sobre la rodilla izquierda. Buscar la rotación y la torsión. Respirar mientras seguís girando. Y suavemente soltamos las manos en el suelo y nos traemos al expirar la pierna derecha hacia delante. Flexionar un poquito las rodillas, estirar los brazos al frente, subir alargando alante y arriba. Y al exhalar manos juntas y soltamos. El saludo al suelo es un ejercicio muy completo. Por eso hay que repetirlo varias veces para entrar en calor. Una vez que lo hemos hecho, nos tumbamos en el suelo y aflojamos el peso del cuerpo para recuperar nuestra respiración natural. Para calmarnos un poquito. Hacemos tantas respiraciones como necesitemos hasta recuperar la calma. Y una vez recuperada la calma, continuamos. Vamos a trabajar con la inversión. Salamba, salva, gasana, la postura sobre los ojos. Y vamos a hacer varias opciones para poder hacerlo. Podemos coger un cojín. Un cojín de casa nos sirve. Lo doblamos para darle un poquito más de altura y vamos a colocarlo bajo el huesito del sacro. Así que me voy a tumbar y voy a dejar que el cojín se coloque en el hueso del sacro. Apoyo mis manos en el suelo y con suavidad, con un apoyo firme de los hombros, sin forzar el cuello, bajamos la barbilla y levantamos las piernas hacia la vertical. Y queremos que las piernas se queden ahí, a 90 grados, alineando cadera, rodillas y tobillos. Aquí ya estamos trabajando la inversión porque las caderas están por encima de la cabeza y mejoramos la circulación de retorno hacia el cerebro. Si esto no resulta muy fácil y queremos darle un poquito más de intensidad, podemos seguir a una postura más alta. Para ello, podemos utilizar la ayuda de una pared. Bien, si vamos a utilizar la pared, nos acercamos a la pared, pegamos la nalga a la pared y nos tumbamos, elevando las piernas por la pared. Pegamos el culete y extendemos las piernas. Cuando tenemos ya pegadas las piernas a la pared, le cerramos las rodillas y empujando con los pies la pared, elevamos las caderas y nos sujetamos la espalda con las dos manos. Mi espalda tiene que crecer y alargarse hacia arriba. Las manos tienen que sujetar la espalda y los codos son los que empujan, ayudan los pies en la pared. Si puedo, podemos estirar una pierna hacia el techo. Y si veis que podéis, subimos la otra pierna. Y entraremos en la postura completa. Postura sobre los hombros. La vela. Y desde la vela hacemos algunas variantes. Estiramos nuestra pierna derecha y la dejamos caer por detrás de la cabeza. Y lo podemos hacer todos. Si usamos la pared, empujando con el otro pie en la pared. Si estamos sobre el cojín, dejando que la pierna derecha baje hasta donde pueda. Mantener arriba la pierna izquierda subiendo. Elevamos la pierna derecha y cambiamos de lado. Arriba esa pierna derecha y la pierna izquierda baja por detrás de la cabeza. Puede quedarse donde vaya. A media altura, más abajo. y si podéis, llegar hasta el suelo. Pero no es necesario llegar al suelo. Podemos trabajar desde la postura que tengamos. Alargando bien las dos piezas. Y subimos arriba. Estiro. Alargo los metatarsos. Tiro un poquito de los talones. Y suavemente voy a deshacer. Puedo apoyar de nuevo los pies en la pared. Sacar las manos y dejar caer la espalda hacia el suelo. Y suavemente me dejo caer hacia un lado. y con la ayuda de las manos me incorporo para volver de nuevo a mi posición. Así que me tumbo boca arriba sobre mi esterilla y aflojo mi peso. Recupero el contacto con el suelo con suavidad. Y una vez que he calmado de nuevo mi ritmo, flexiono las rodillas y junto las plantas de los pies. Mantengo las plantas de los pies juntas, empujando una contra la otra. Y dejo caer las rodillas hacia los lados con suavidad, donde quieran ir. Estiro los brazos hacia atrás y me cojo los codos. Abrimos el pecho. Y aquí respiro. Respiro con respiraciones completas. Inhalo y lleno el abdomen, el pecho, las clavículas. Y exhalando, vaciamos el abdomen, el pecho, las clavículas. Encuentro tres para llenarme de aire. Uno, dos, tres y seis para soltar el aire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y continuamos aquí durante varias respiraciones. Aumentando nuestra capacidad pulmonar poco a poco con esa respiración completa. Inhalando. Inhalando y exhalando siempre en el doble de tiempo, pero que tarde en coger el aire. Y después de haberme concentrado en esa respiración completa, soltamos los brazos, juntamos las piernas y lentamente los dejamos caer hacia el lado derecho. Y vamos a incorporarnos. Vamos a seguir haciendo posturas de pie ahora. Trabajamos la flexión desde la postura de pie. Separamos los pies, bien separados entre sí, haciendo que los deditos gordos se claven en el suelo y dejando que los talones se empujen ligeramente hacia afuera. Colocamos las manos en la cintura, abrimos el pecho, los hombros atrás y al exhalar buscamos la flexión. El culete se va atrás, el pecho alante, alargo mis brazos y los bajo hacia el suelo. Si no llegáis al suelo, podéis flexionar las rodillas un poquito hasta tocar. Y si tampoco llegáis así o resulta muy difícil, podéis cogeros los tobillos o las tibias y mantener la espalda larga. Bien, varias opciones para trabajar esa flexión. El pecho lejos del ombligo, la espalda muy larga. Y suavemente, si puedo, si tengo flexibilidad, quiero ir subiendo el culete hacia el techo y bajando la cabeza y la espalda. Camino un poquito hacia atrás para buscar una flexión más inmediata. Cada uno desde su punto trabaja la flexión, alargando poco a poco rodillas en muslos hacia arriba. Y lentamente volvemos a estirar la espalda hasta dejar el pecho paralelo al suelo. Así que nuestras manos ya han caminado hacia atrás, caminan hacia adelante y volvemos a alargar la columna. Para hacer la torsión, colocaremos nuestra mano izquierda en el centro para elevar el brazo derecho. Aquellos que tengáis la mano puesta en los tobillos o tibias, llevad la mano izquierda hacia la tibia de la pierna derecha. Y desde ahí elevaréis el brazo derecho. Mano izquierda presionando o enganchando y elevamos el brazo derecho arriba para girar. Mantenemos el giro de la cintura y el pecho. Apoyo ahora mi mano derecha en el suelo o la llevo hacia la pierna izquierda. Y desde ahí, desde el enganche elevamos el brazo izquierdo arriba y giramos el pecho hacia el lado izquierdo. Y sostengo el empuje desde mis piernas que son las que me sujetan. Y bajamos la mano al suelo. Suavemente flexionamos un poco rodillas, manos a la cintura y alargamos pecho adelante, arriba y aflojo. Bien. Último ejercicio de hoy, el triángulo trícola sana. Nuestra pierna derecha va a ir atrás y va a apuntar hacia la pared del fondo. Pie de frente a la pared del fondo. Y el pie izquierdo se mete un poquito hacia adentro. El pecho se queda mirando a la pared que tenemos de frente y extendemos los brazos en cruz. Mirar hacia vuestra mano derecha, alargaros hacia el lado derecho, inclinación lateral, bajamos a sujetar nuestro pie, nuestra pierna, lo que sea. Agarro con esa mano y estiro el brazo izquierdo hacia el pecho. Tengo que mantener el pecho mirando a la pared que me queda de frente y activar mis piernas. Subo al centro y giro mis pies. Mi pie derecho gira hacia adentro y mi pie izquierdo mira de frente a la pared que tengo de frente ahora, por delante de mí. El pecho al frente, los brazos estirados, giramos la cabeza para mirarnos los dedos de la mano izquierda, alargamos, inclinación lateral, agarro pie o pierna, estiro el brazo derecho. Creo espacio en el costado derecho y en el izquierdo, los dos largos, la espalda como pegada atrás a una pared, muy muy largo todo. Respiro. 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 Y tirando bien el brazo derecho, vuelvo al centro. Bien. Soltamos. Juntamos las piernas y nos podemos tumbar en el suelo y hacer unos minutos de relax repasando nuestro cuerpo. Estoy así por terminada la clase de hoy. Bien. Espero veros muy pronto. Mientras tanto, seguid viendo los vídeos. Por favor, eso ayuda a mantener la práctica y a que estéis mejor cada día. Hasta luego.